Se presentaron las conversaciones, charlábamos de nuestros corazones y al escucharte yo me sorprendí y de todo lo que piensas, de lo que quieres y de lo que sientes descubrí que eres tierna, muy cariñosa y complaciente y yo y me fui enamorando de tus ojos bellos, de tu risa hermosa ¿Qué tal este tema romántico? Para comenzar esta sección de CNS Noticias Amigos, desde allá de su casa les presento a Luzan Music Luzan, bienvenido a CNS Noticias Hola Yair, muchísimas gracias, gracias a CNS Noticias, a todos los televidentes un caluroso saludo de parte de su artista Luis Sandoval Eso, claro que sí Luzan, la verdad que nos acaba de sorprender porque eso que acabas de hacer yo lo he escuchado, es introducción pero con un acordeón, ¿cómo haces para llegar a ese punto? Bueno, todo ha sido de mucha práctica, mucho ensayo Yair todo ha sido de mucho empeño y no ha sido nada fácil pues transportar sonidos como del acordeón aquí a la guitarra a pesar de que la guitarra es un instrumento muy completo no ha sido tan fácil, todo ha sido horas de ensayo horas de esfuerzo y de empeño Claro que sí, yo me imagino porque es que obviamente son instrumentos totalmente distintos y hacer lo que tú haces debe ser de verdad de mucha práctica y mucha práctica ¿Cómo has llegado a esto? Digamos que el tema de pronto de la pandemia de estar ahí descubriendo cosas te ayudó Claro que sí, la pandemia muchos le han encontrado algo negativo yo le he buscado lo positivo sí, entonces le he sacado mucho el esfuerzo y provecho al tiempo que me queda ahora que estamos desde casa y a dedicárselo al instrumento ¿Cómo sonaría esto en otro género que no fuera el vallana? ¿Tú tienes algo por ahí que nos puedas presentar que sea en otro género? Claro que sí Luis Sandoval es un artista polifacético Vamos con esta canción que de verdad fue una canción exigente que es de esas canciones que tú dices lo logro y lo logro es del maestro Mar Anthony Comprendan que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida de su cuerpo y de sus noches Se las dejo ahí Hey Lusa, me quito el sombrero porque todos sabemos que los tonos de Mar Anthony son supremamente altos ¿Cómo hacen para llegar ahí? Bueno, la verdad es que hasta yo mismo me lo pregunto a veces pero yo siento que cuando tú todo es la práctica todo es el ensayo todo es el decir sí puedo, sí puedo no meterte en tu cabeza de que eres incapaz de hacer algo entonces yo escucho la canción original y yo digo el tono está lejito más que todo cuando sale la parte fui dueño de su alcoba y de su almohada entonces son cosas que uno tiene que agarrarse bien y decir wow puedo, 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 puedo decir nunca no puedo Cada día te exiges un poco más Claro que sí cada día no me considero perfeccionista pero sí me gusta hacer las cosas bien y regalar y brindar lo mejor de mí Luzan ha pasado algo muy espectacular en tu vida yo he seguido tu cuenta desde hace mucho rato y sé que tenía aproximadamente 5 mil seguidores y en los últimos meses ha crecido exponencialmente ya estás pisando casi los 10 mil suscriptores, seguidores Bueno, la verdad es que eso me tiene muy feliz porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien quiere decir que todo va por buen camino quiere decir que el contenido que estoy vendiendo en mis redes sociales han dado frutos y esos frutos ha sido eso el apoyo de las personas al igual pienso que tengo un respaldo y es el respaldo más importante que es el respaldo de Dios y toda la honra y la gloria siempre se le ha dado a él Afortunadamente Luis ¿Cuál es una de esas canciones que tú has posteado en tu red social que ha tenido más reproducciones? Bueno tengo varias una de ellas es una de el grupo Cabras titulada Recordando Cosas que dice así Ya se acabó Ya no estarás Yo sigo recordando cosas Recuerda el beso que me diste una mañana Yo sigo recordando cosas Mientras dices adiós Y yo Yo sigo recordando cosas Mejor dicho el romance se apoderó aquí del set de escenas de noticias Bueno de verdad Luis que esto es un muy halagador digamos que un joven como tú decida rescatar la música romántica porque digamos que esas letras han ido perdiendo un poco este género también ¿Qué te llevó a irte por ese lado por el género de la música romántica ya sea en vallenato en salsa en merengue en reggaetón pero lo haces con tu guitarra de una manera muy romántica Bueno lo que pasa es que todo creo que va acorde a la personalidad que uno maneje y la personalidad mía es que soy una persona como que cariñosa una persona siempre romántico entonces me inclino mucho por esa música por sus letras por el provecho que puedo sacarle en mi voz y pues he hecho como un estudio y he visto que esa música ha hecho falta y pienso que ahora en estos momentos de pandemia en estos momentos difíciles pienso que son canciones que una persona desearía escuchar en su casa y que bueno que a través de mis videos yo esté regalando esos momentos exactamente porque es que mira las letras hoy en día son vulgares y los jóvenes están escuchando y están reproduciendo y están bailando este tipo de contenidos entonces de verdad que es chévere que una persona también acorde a su edad rescate la música romántica y digamos que todavía nos lleve un poco a vivir el romance en nuestras vidas claro que sí y lo más importante es rescatar lo que ya casi no se ve serenata en guitarra serenata en guitarra yo me imagino te imagino a ti en una ventana dándole serenata a la mujer que uno ama sí qué chévere ¿no? ya te ha pasado ¿lo has hecho? bueno sí en la música se vive de todo he visto escenas bonitas y escenas feas pero son solo quedan mis recuerdos las bonitas y pienso que uno se llena mucho de satisfacción en cumplir el objetivo y el objetivo es que cuando tú llegues a dar una serenata pues el regalo guste que este momento sea inolvidable una experiencia inolvidable ¿y cuáles de esas canciones que siempre te piden en una serenata una que no pueda faltar? bueno ahora hace poco hay muchas personas que me buscan en la serenata y me dicen canta canciones de Andrés Cepeda canta canciones de Felipe Peláez los timbres de voz son parecidos no iguales porque obviamente pero sí trato como que de sacarle mucho provecho a esas canciones como por ejemplo hay como olvidar aquel momento en que nos vimos dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente enamorarse y nada los detuvo terminaron enredándose eso sería el vallenato romántico ya algo en otro género sería algo como que que infinito es este instante que sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma se estremece para siempre nuestras penas y nuestros dramas muchas personas me preguntan ajá tú por qué género te vas a ir y hasta yo muchas veces también me pregunto qué género voy a agarrar silvallenato por ahora lo que quiero es mostrar lo polifacético que soy vender un producto vender una serenata no con un solo género sino con diversos géneros bueno hablando de diversos géneros bueno también hablábamos ahorita de lo que es el reggaetón y de esas letras a veces un poco nocivas pero me imagino que ahí va a llenar este reggaetón romántico también entonces qué reggaetón puedes tocar tú en una serenata que tenga una letra bonita bueno me la colocas difícil me agarraste quemarropa ahí pues así bonitos 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 del género urbano una canción así que se pueda tocar en guitarrita sin serenata esta me la piden bastante hoy te vi tan solita tu mirada me dice que no estás bien me juré que siempre estaré que a pesar del tiempo no te vuelvo a ver él nunca supo amarte como yo lo sé él no conoce cada espacio de tu piel wow bueno Luis Sandoval él es Luzan Music y la verdad es que queremos seguirte o sea queremos que todas las personas que te estén viendo a través de nuestras redes de nuestras redes sociales y de nuestro canal te sigan como te conseguimos en Instagram en Youtube en Facebook en las redes sociales bueno primeramente quiero agradecer a todas las personas que decidan apoyar este talento no ha sido fácil pero cuando se quiere se puede en las redes sociales aparezco como arroba Luzan Music tanto en Instagram en Facebook en mi canal de Youtube y los invito a que se conecten y disfruten de todo el contenido que día a día estoy subiendo para ustedes a veces se me pasa a subir el video a veces uno se cansa a veces tiene también como que otras ocupaciones pero en lo que más puedo trato de subir contenido frecuentemente aquí el compadre Luzan nos salió compositor también ¿sí? esa es una canción que yo le agradezco mucho a mi primo Luis F. Marshall allá en Argentina ¿es una canción? ¿es un cover? esta canción no, no es un cover esta canción es una historia basada en la vida real que pues le sucedió a él y tratamos como que de empalmar todos los hechos y con palabras bonitas evidenciar todo lo que ocurrió en esa época en ese momento de su vida ok y lo supiste plasmar muy bien ¿no? sí fue algo que entre ambos pues llevamos en muchas noches muchos momentos de prueba yo le enviaba audios mira mira así así te gusta no te gusta y le agradezco mucho porque ha sido una canción que de verdad le tengo mucha fe bueno ya sabes cuando grabes esta canción cuando ya la tengas producida nos llamas que nosotros otra vez te abrimos las cámaras y los micrófonos de CNS Noticias Luzan gracias otra vez por aceptar nuestra invitación y por dirigirte a nuestro público de esta manera con música como nos gusta porque en estos momentos de verdad que la música alegra nuestras vidas claro que sí gracias a ustedes a CNS Noticias por abrir la puerta gracias a ti y a ir a un joven artista que está luchando diariamente y no solo tengo esa tengo otra que que se llama Hola ¿la quieres tocar antes para despedirnos? claro que sí para despedirnos con algo que se llama Hola esta canción tiene algo muy en particular que este nombre no lo coloqué yo este nombre se lo colocaron mis seguidores estábamos en vivo y yo canté la canción y en los comentarios aparecía Hola, Hola, Hola y yo Hola, ¿qué? no, Hola colócale así a la canción y de verdad que que así se quedó dice así y de ti solo conozco un hola y quisiera conocerte más conocer tanto esos detalles que ocultamos por el chat ay, porque una mujer como tú tanto la he buscado yo pero no la he conseguido y quiero agradecerle a Dios porque Él sé que me mandó la mujer que yo he pedido y quiero agradecerle a Dios porque Él sé que nos guardó y nos puso en su camino talento hay gracias Luzan gracias a ti Jair y hasta una próxima en CNC Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!